Manuel Merino Ya te vas, oh usurpador ladrón No escuchas al pueblo, nadie te eligió Y ahora ya hubo un muerto, ¿qué más quieres hacer? Reprimir a la población Ser presidente, aunque nadie te quiere ahí Te impones ante el poder Te vales de una ley hecha por corruptos No hay democracia si nadie te eligió Solo aprovechas de una ley de mierda que te dan la facultad pa' ser presidente Y escoges ministros de los demás Que ya hicieron mierda al país años atrás Manuel Merino, presidente ¿Presidente de quién? Presidente Solo por una ley corrupta que te llevo al poder El pueblo te odia, hijo de puta Hijo de puta Te acabaremos, Manuel Merino